y ok volvimos después unos comerciales aquí estamos los vestidos ni nada y señor permiso y yo va a decir y aquí estaba fumero en mi primera entrevista así profesional a la tarea a hacer en vez de hacerla tan seria, como aquí todos nos conocemos y yo disfruto tanto esto y vamos a hacer algo diferente. Está bueno tener un muñequito en la mano aquí para formarlo un poco de parte misma, pero bueno, eso es una de las ideas que tengo, sacar un muñeco para cuando voy a darle cuero a la gente, saco con el muñeco formando lío. Con la voz de Mayito. Ya te dije Mayito, Mayito, ya acuerdas que te dije lo del muñeco, tú sabes que te, yo sé, me dijiste, goño, fumo y tú estás loco, pero tú sabes que sigue la oferta en pie, que le mandamos a buscar un muñequito eso bacán, que yo sé que usted ahí es el monstruo para eso, mi hermano. Bueno, Tito, a ver, ¿cómo fue que empezaste aquí la paloma? Por ejemplo, los primeros palomos que tuviste, de quiénes fueron, ¿cómo fue que empezó todo? Háblame de los palomos en Miami, gente como yo, o para la juventud nueva también, para mucha gente que no entienden, háblame de esos palomos que llegaron, algunas cositas y ahí ves. Bueno, la primera paloma que me traes acá por mi casa, una sala. A ver, lo que los imábuas no pensaban nacer, Pran tenía dos años. Bueno, Pran tenía un año y medio, yo a cumplir dos años. Empiezo con esta mujer que tengo ahora, Pran estaba chiquitito, tenía un año y medio tenía que ser. Entonces estaba haciendo un trabajo en un bote, una marina en el río de Miami. Y se cae en una columna de arriba, un pichón de sato eso. Y medio lástima, tú sabes, dije, coño, los recogitos se los traje para acá. Entonces, Pran era chiquitito, y lo puse ahí abajo del freadero ahí. Y que como yo he puesto, el otro día se le fue el pichón. O sea, el chamaco fui. Y se ve, pero vi que le gustó la mecánica de la paloma. Y dije, ah, esta es la mía. Entonces salí para la calle y ni sabía que había aquí pechón que venían palomas ni nada, tú sabes. Y veo el pechón, Ernesto Pechón, el de la cuarenta ahí, que los pechones nos fuimos. Ahí fui y el primer palomo que le compro ahí fue un palomo, un jinense cortico. Era bien cortico, vayo. Pero un vayo, como te digo, alicenizo, pero, ¿sabes? No era ni... Los canelones. Los canelones, así, alicenizo, ¿eh? Con unas plumas negras, unas manchitas negras. Compré un palomo ese y compré una paloma azul, meialiño. Casi, casi que parecía galletana, pero no, tú sabes, era meialiño. Con una plumita andar que nada, nunca se volvía. Yo no tenía ni palomas, ni nada. Hice una cajonda, ni por improvisar ahí, tú sabes. Y... Se lo eché para allá. De ahí, eh, bueno, ponen huevos, toda la historia esa. Sale un solo pechón nada más. Salió un palomo azul alivlanco. Eh, el primer pechón que yo sé aquí fue el palomo así. Ese es el palomo alivlanco. El pechoncito, no tenía más palomas ni nada. Bueno, debulcé un poquito de tiempo y eso. No estaba tampoco con igual a la paloma. Estábamos ajén con el chamaco, para... para borrar un ritmo. Y yo lo soltaba todos los días, se metía el diente y lo suelta. Un día huevos al pecho de Rufino. Yo me acuerdo que fue el que me dijo, oye, no sé, el palomo alivlanco, de la gasolinera, que todos los días por la mañana tempranito estaba dando el tremendo fan a los sato ahí, no sé qué cosa. Y dieron palomas, huevos. Oye, ese palomo, que sí echarle huevos, que sí al de los otros, que tú verás, que el palomo, que Juana, que el hermano. Pero, oye, como yo no estaba para ni para eso, me tropecé después con... ¿cómo se llama? Con Ejimagua, con Miguelito, de los morrieros. Y me dijo, no, ve, y sí, echarle huevos, tú verás que el palomo mejor y eso. No, de verdad, vine para acá, le compré una paloma de marruquino, se le eché, lo eché en huevo, le puse un trapo alante ahí. Y después lo puse a robar de... Ah, lo puse a robar, no, lo dejé solo, le estaba solo. Y no había más paloma que ese. Empecé con ese. Empecé, tuve también un palomo que era blanco, de Uche Carmelita, como moteado así. Era anillado por Fran Portales, Uche Alto. Ese sí era cajetano. Anillado por Fran Portales. Ese palomo también lo tuve aquí. Tuve... ¿qué más que otra paloma fue? Aparte de ese. Aparte de eso, un palomo blanco, coño, mira que palomo blanco ese. Eso me da risa. Ese palomo blanco era enrafeñado. Y lo compro en el pecho de rupino, que era, ¿cómo se llama? Maldito o... Maldito en Handymar. En Handymar, no me acuerdo cómo ese palomo. El chico me dice, no, mira ese palomo blanco es Handymar, un palomo grito, y le doy 30 pesos. Oye, otra cosa, en aquellos años la paloma tú no preguntabas si volaba o no. ¿Entiendes? Lo mejor dicho, tú no preguntabas lo que hacía la paloma. La gente andaba y preguntaba, ¿la paloma vuela? Porque no era normal ver paloma volar, hermano. O sea, no te vuelvas, tú sabes, era un palomo de la gravedad. Tú no ponían uno así y se tiraban de la silla del piso y se dan con la pechuga del piso, porque no volaban. Entonces, la gente no estaba con el lío de que si es palomo ladrón, que si es palomo aquello. No, el palomo vuela. Entonces, bueno, compro el palomo blanco ese y lo traigo para acá. ¿Y qué paloma fue que lo traje? No cuento qué paloma le eché ahí, que lo puse a criar ahí. Muchacho, y quien te dice a ti que viene un día en Handymar aquí con Joel. Digo, mira, para que vea el palomo tuyo como vuela al lado de este día. Me dice, ¿vuela? Si lo es, viene para que lo vuela. Se lo suelte y ya vea el palomo quedado hueste con la paloma en casa. Ya para esto, si este palomo en mi casa tenía yo que tirarle piedra para que volvara. Digo, no sé, yo no sé qué cosa es, que vuela con la paloma. Y el palomo aquí, bueno, de ese palomo con la paloma esa, no me acuerdo qué paloma era, que era con una gavina, no me acuerdo de colonera. Sacaba otro pichoncito con gavina igual. Que se perdió, no sé, ese no duró nada. Y se tiró el gavilán en el primer y se desapareció. El único que me duró fue la ley blanco. Un palomo blanco que tuve también, con una pinta en el lomo carmelita, ni llamo Pablo del Ruiz. No tenía teléfono nada, era una niña su que decía Pablo del Ruiz. Que cuando vi a Pablo en casa de Porras se lo vi. Muy buen palomo, ese palomo muy buen palomo. Ese fue el que el palomo gana el Iván. En aquel tiempo de habanero tener las palomas de Cuba. Porque con el que yo cogí la paloma, el habanero. El palomo ahí se tiraba de aquí a mi casa. Ahí iba a la casa del Iván, esa gente de abajo allá. Se marcaba en un poste y de ahí venía la casa de Pablo. Ese palomo blanco que era de Pablo. Una paloma empera, que la compré en el pecho, en el antiguo pecho, que era de Lama. De ahí de la cuarenta y eso. Esa paloma empera, ya linda también, inflaona también. Mucha duda. Pero volaba, que era un mundo. Entonces ahí fui, tú sabes, metiendo unos cruces y eso. Después un socio arriba de ahí, para me arreglar un par de bichones morrilleros. Entre esos vino el copado ese. Y empecé a cruzar con esas cosas ahí. Después, ¿cómo se llama este? Miguelito, de los Himaguas. Me prestó un palomo vinto, porque yo lo curo. Y se lo echaba una paloma aquí. Y ahí fue donde yo saco el palomo azul, que estaba pintado de rojo por ahí. Y ahora abajo. Ese fue el que más me duró. O sea, de toda la calvillera aquella, el que más me duró fue ese. El que venía, el morrillero pinto, que ya no hace mucho que fui a casa. Es peligrado. Y creo que estaba el morrillero ahí. Yo se lo vi. Lo conocí en seguí. Se lo vi. Y ese palomo venga. Primer cruce con morrillero. Muy bueno me salió. Luego lo pude volar más, porque el Gavilar me le dejara todo el ala. Se dio sin volar. Pero el tiempo que me voló aquí, que jugué afuera ahí, me duró bastante. Ese palomo. Y ahí después... Oh, mira un palomo que me encantó a miro. Después floreado. Un palomo floreado. Claro, era uno de los tiempos y había dinero. Me le encarné al palomo desde que lo vi tan en el pecho de Rufino. Y me le encarné al palomo. Me le encarné al palomo. El palomo era una pinta que tenía. Me gustaba. Y le digo a 200 pesos, creo, 500 pesos por el palomo. Pues no sé, es un misterio que había que no tenía precio. No, aquí todo tiene precio. Todo tiene precio. Se llama acá el palomo. El palomo floreado ese. Se lo eché. ¿A qué palomo fue que yo le eché el palomo floreado ese? Que salió un pichón azul. Que se lo llevó el babalado para su casa. Salió. 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 No me acordaron. Hace unos años. No me acuerdo ahora eso. Pero de ese palomo floreado saqué mucho. Saqué. 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 Saqué buenas cositas. Que me detuvieron en ese tiempo. No eran una evidencia, pero me entretenían. Por lo menos volaban. ¿Sabes? Me detuvieron. Me detuvieron bastante. Y hacía cojita. Bueno, me gustó bastante. Ah bueno. Me quedé con un palomo azul con pato al y blanco. Primer cruce Morrillero. Me quedé con una azulita. Segundo cruce Morrillero. Que la tiene ahora Michael el Grande. Eh. La tiene ahora. Me quedé con... Con que otra paloma me quedé. De las cruzadas esas. Me quedé con esas palomas. Tengo otra paloma aquí. Ya había cruzadas. No me acuerdo ahora sí. Nada. Que se quedaron aquí. Bueno. Era la paloma azulada que ella. Eh. El alisrojo ese que te dije. No me acuerdo ahora. Bueno. De ahí seguí inventando. Y haciendo más cosas y eso. ¿Sabes? Entonces me... Después ya. Yo voy a ver que me regaló unos huevos. Prueba esto para que tú veas. Que ahora sí. Que buena que la hermana. Ya empezaba a ver otras cosas. Tú sabes. Ya. Cuando tú empezaba a ver diferencias. De ahí. Yo para arriba. Te iba a morar. Yo sé lo que tú veas. Entonces venía a Giovanni. El chavita. Que todos los cruzados que salían de aquí. Iban para casa Giovanni. Cuando me metí en la fiebre esta. En el gelengue este. Para allá fueron todos. Tú sabes. Para casa Giovanni. De ahí salieron. Se quedó con todas las poesillas. Que ando con las palomas. Muy bien. Y ya. Cuando empecé con este. Ya. El gelengue este. 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 Oh. Eh. 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 Juardito. Sé que estás aquí. Pero acuérdate. Que usted está pendiente aquí. Próximamente. Cabero. Como se dicen eso. Los preview. Eh. Los cines cercanos. Ya. Ya. No lo tenemos. Para que sepan. De que. Iba a morir a donde el primo. Y vinimos para acá. Una palomita. Motea. Me la regalo. Porque para que no se lo vea. Las cosas de la paloma. Que ahora no se habla de eso. En aquellos tiempos. Para que un palomo. Te virara para atrás. Era terrible. Me soltaba un palomo. En la esquina. Y no te virara. Inclusive. La verdad. El vecino de la otra cuadra. Entonces. El flaco. El de los trailers. Que de aquí se pongo para los trailers. Y yo han tenido. Que era una paloma. Que la había habitado. Jajalía. No se que oye. Como en la historia. El día que jugaba los trailers. Me regaló una pichona. Motea. Pichoncita. Moteadita. Moteadita. Y la vayó para acá. Pero la meto en un lote pichona allí. La única pichona que uno se le perdía. Es el lote. Se le tiraba al gabinete. En aquel lote pichona. Pero como vemos. Estaba para eso. Se tiraba la banda para allá arriba. Y todos los días. Se desayunaban uno o dos. ¿Viste? Y la pichona motea se quedó al hilo. Y ahora me duró como dos años. Esa pichona. Se la dejó aquí. El viejo Morales. Con un palomo javino. Que creo que el palomo después se le perdió. Y la paloma se le murió. Se dejó esa dos palomas. La motea esa del hilo. Que me montaba la paloma. Volaba. No robaba. Porque no. Yo la podía poner a robar. Aquí no había nada que robarse. Pero. En aquellos tiempos. Pero por lo menos. Te detenía. Te preguntaba. La cosa que hacía. Esa palomita motea ahí. Que te iba en el flaco. Por cierto. Me enteré ahora. Que estaba con la paloma. Se cree que yo no. Que yo. Se que estaba con la paloma. Porque ya hablé con Enriquito. El que hacía la jaula antes. ¿Te acuerdas? La paloma vaya. Que se me perdió. Que la cogieron por abajo. De la zona de pico largo. Que decían que. Piguera de pico. Se me perdió a mí. Enriquito el que hacía la jaula. Se hizo de la paloma esa. Entonces me llamó. Pero entonces. Después le dije. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Tirito eso. No deseado. Jeje. Nada. Eso es lo que hay. Tito una pregunta. Cuando tú. Para que así te van entrando más ideas. Porque yo no sé cómo tú lo haces. Porque yo no puedo. Eh. Tener tanta memoria. Así guardado. Una pregunta. Cuando veo que tú me mencionas. A gente. Claro. Muchachos como yo. Que siempre he contido. Muchachos. Siempre yo trato de decir. La juventud nueva que está aprendiendo. Tú me conoces. Lo que yo me refiero. Para explicar. Quiere decir. Que ahora. Que de verdad. Estamos llegando. A lo que siempre hemos querido. La paloma. Que tú crees. Que se está viendo. Lo que hemos soñado. O estamos empezando. ¿Qué tú me dices? Indiscutiblemente. Que de hace. Cinco años para atrás. Se ha aumentado. La fiebre. Ha aumentado. La cantidad de criadores. La calidad de las palomas. Ha aumentado. Ha progresado. Tú te das cuenta. En las capturas. Como son. Exacto. Esa misma paloma. Que ahorita tuviste. Que se soltó aquí. Que la cogió picolar. En su casa. La adoptamos aquí. No hubo los menudo. Ya cuando tú ves la calidad. Ese desarrollo de palomas. Tú vas a actuar. Porque tú que te esperas. Yo creo que le falta mucho. Porque va a jugar a la gente. En la paloma todavía. Dejar un poquito. Lo que es. Lo que es. Personal. Y ponerse mal. Lo que es. No cuidarlo tanto. Porque al final de la jornada. Lo que mucho tú cuidas. Es en vano. Nunca vas a saber. Lo que tú quieres. Ponerlo de verdad. Hasta que yo aguanto. A nadie le gusta. Que le cojan un paloma. Pero esa es la realidad. Tiene que ser así. Tú me das cuenta. Yo cada vez que yo. Lo cuido eso. De palomas. De palomas. De palomas. De palomas. De palomas. De palomas. Si tú estás viendo. La estás viendo tú mismo. Tú mismo la estás viendo. ¿Entiendes? Ha aumentado los criadores. Ahora la calidad. Hay que trabajar más. En eso. En vez de buscarlo. Lo mejor. Yo también me imagino. Que es gracia. Desde que hemos empezado. A reportar más. Lo que hacemos. Gracias a los foros. Que hay. Que cada vez hay más foros. De baloma. Todos los palomas les sale en casco. A mí me sale en casco aquí. Exacto. Todos ellos me salen 3, 4, 5, 6, 10, 12. Lo que no me gusta. A todos el mundo les sale en casco. Yo lo que si no entiendo. Y nunca voy a entender. es porque aquí le cogen las palomas tan fáciles porque tu ves palomas una vez yo mismo estaba en casa de jovelitos que tenía suelto el nene seducion una palomita de lo mas bonita volaba bien, volaba todo no se veía que era una palomita de palomar que se supone que tenía mamá y papá y sin embargo esa paloma nos caminó para arriba a nosotros pero como si estuviera en su casa y yo no le achaco eso tanto a la calidad de la paloma como a que es lo que le hacen a esa pichona para que después haga eso en otra casa porque en Cuba hay mil pollas mil pollas que se cogen pero sin embargo tu tienes que esconderte porque si esa polla tu le sacas la cabeza nada más, no la ves más o sea su paloma es un poco más arisca yo no se si será que se tocan menos o se le pasan menos palomos yo he visto muchos videos también de la gente pichoncita de 3 y 4 meses poniendo un palomo adulto a que la meta para aquí la meta para allá y esas palomas se acostumbran a la soncera esa y después cuando la cojo un palomo en el aire es que hacen las ridiculeces esas pero ahí mismo yo tengo palomos igual que todo el mundo y posiblemente con menos calidad que mucha gente que hay aquí porque yo sé que aquí han metido palomazos pero aquí han venido un millón de caballos caballos que han dado buenos palomos en Cuba y buenas hembras en Cuba y sin embargo aquí llegan y no le han funcionado a la gente y yo tengo unas palomitas ahí creo que están abiertas de pichoncita y sin embargo los palomos cabían de calidad y que yo sé perfectamente que tenían calidad no las han podido ni tirar y no es que ellas sean buenas es un poquito de conciencia en el manejo nada más para que tú veas como aquí el tope va a ser un poco más parejo es que la gente no se pongan a vacilar tanto las palomas en el palomar y las pongan a robar la paloma cuando no está acostumbrada el palomo y no está acostumbrada el casquerismo ese no se deja coger tan fácil así no tenga una super calidad no se deja coger tan fácil es vacilar un poco menos la paloma dentro del palomar y vacilarla más suelta para que tú veas como la cosa va a ser diferente bueno, yo lo que puedo hacer ahora que tengo como mil minutos lo que puedo hacer es el que más hembra meta al aire le regalo 30 minutos para Cuba como es, hacemos algo, vamos a cambiarle entonces a ver, el que más ponga a robar hembra esto, lo otro entonces en vez, hay que inventar algo es una temporada buena porque es la temporada del embrero yo siempre dando ideas a veces la gente se ríe dice coño, fumo y tú tus ideas no es eso, es que el lío es que si lo que tenemos no está funcionando o algo que estamos haciendo tenemos que hacer cosas nuevas inventar, no sé yo siempre digo las cosas en el aire ustedes son lo que ustedes pueden hablar el lío es que bueno, a tirar a la hembra entonces y vamos a dar premio a él el que más hembra ponga entonces no sé el que más hembra ponga el que más paloma coja el que más paloma coja el que más paloma coja con la hembra con la hembra está bien eh, eh, ojoartito eso de hembra que un viejo hablaron porque tú sabes que no lo puedo leerlo todo todo habrá algo en el futuro algo con hembra se podrá llegar a algo eso es imposible por fin se quiere hacer se quiere hacer pero el lío es que no acabamos de ponernos de acuerdo en qué es lo que se va a huisear en las hembras si se va a hacer igual que los machos o si se le van a dar algunas concesiones no sé mira, ahí mismo tú viste cuando tú ya le soltamos le soltamos una paloma a una hembra y si el barco repitió igual que un macho y dio cajón igual que un macho linda que está y huela, esa paloma huela bien yo no creo que haya mucha diferencia dice los mani dice los mani que es la hija del cajón ah, es la hija del cajón mani para... para el sumerio dicelo, dicelo, dicelo que es la hija del cajón y nada esa paloma no le duró dos minutos a una hembra ¿entendés? yo no creo que haya que darle tantas concesiones a una hembra con diferencia a un macho pero algo se hará se quiere poner hembra también ¿me entiendes? se quiere porque hace falta para que la gente se embullen también y empiecen a sacar hembra buena esa es la idea, exacto esa es la idea buscando yo siempre la si y tu eh... espera, espera una última cosita espera, espera pero esto tienes que pagarme en cash porque esto ya es el trabajo esto de las hembra es original idea de los criadores de Miami o sea para que no vayan a decir que nosotros somos unos imitadores porque en Cuba en 50 años a nadie se le ha ocurrido hacer una competencia de hembra ¿me entiendes? ninguno de los superdotados allá se le ha ocurrido hacer una competencia entonces nosotros nos cogemos ese privilegio ahora de que nosotros somos los inventores de una competencia no yo ni Pedro ni Omani ni Temba ni nadie los criadores de Miami somos los que hemos puesto un poquito el cerebro funcional y vamos a hacer una competencia hembra ya todo general y cuentan y cuenten conmigo en lo que sea sabes que siempre estaré aquí en lo que sea tú eres los palomeros de Miami los casqueros los casqueros tú no vives en Alaska tú vives en Miami tío una de las cosas que más como te dije ahorita que me traes aquí eres tú siempre los cachorros sabes que para vuelvo y te repito la familia va a mí es lo primero tío tío la juventud que estamos criando que es mi enfoque principal que consejos me le puedes dar a esos muchachos nuevos que están empezando que lean más que que no es como todo mira es que si venga como mismo dijo una vez si en Cuba hace 30 años para atrás hubiera existido en internet hubiera muchísimos palomeros del hombre claro entiendes ya te entiendes tú tienes que lo tuyo como te puedo decir tú tienes que oír de todo el mundo y hacer tu propio libro porque lo que me funciona a mí no es lo que te funciona a ti claro lo que me gusta a mí no es lo que te gusta a ti lo primero que tú tienes que hacer es centrarte en que es lo que te gusta y trabajar en base a lo que te gusta pues cuídate de cuantas líneas de cuantas palomas te hablen de cuánto concentrarte en lo tuyo que es lo que te gusta a ti el palomo trancado o dirías palomo trancado concentrarte en lo tuyo sacarte un palomo más o menos pero de regular para bueno lo sacarte pudiste janguear con él bueno ya si ya viste que te funcionó ese tirito más o menos ahí entonces bueno trabaja con ese palomo que sacaste que es regular para bueno tratas de buscarte una palomita para ese palomo va a ir haciendo lo tuyo entiendes lo que te va a buscar a ti o lo mejor o lo empeora porque ahí viene una pregunta que te quiero hacer otra cosa este es palomero con suerte palomero con suerte o palomero tu sabes manos de oro o palomero con suerte fue como se llamaban yo creo que soy palomero con suerte hay quien tiene la suerte no es que existe es que existe es que existe mi maestro siempre me lo decía mira un palomero que para mi tiene tremendo mérito porque lo que fue en cuba y no fue aquí es como si no hubiera sido ¿me entiendes? un palomero que para mi tiene tremendo no es porque sea a mí pero tiene tremendo mérito respeto se llama le sigue en máquina osea la dice en cuba y aquí lo tiene de nuevo ahí ahí está no se le puede señalar con un dedo entiendes lo que te quiero decir ¿me copias? si porque siempre ha estado centrado en lo que le gusta a él tu vas a jugar si tu le dices no me gusta esto me gusta aquello pero a él le gusta lo que le gusta a él y él va a trabajar para lo que le gusta yo creo que eso es lo mejor que tiene que lo mejor que tu puedes sentir tu con la palomita buscar la que te gusta o la que le gusta a nadie y ahí viene mi pregunta si son dos buenos o tu tienes un bueno y un malo mucho que si es muy bueno es malo o de un bueno y un malo sale o de dos malos salen un bueno porque estamos quejos de río tío porque cada vez aprendo más y tu sabes que yo no entiendo bueno cuando esta para salirte a ti te va a salir de un ladrillo como tu tienes la suerte para que te saque un palomo bueno te va a salir un quech con un ladrillo te va a salir un palomo eso es la mi pregunta que bueno tu ya te llevo esa historia de ahí para allá como te dije no lo hago por nada malo no lo hago por nada malo estamos hablando de la juventud que enseñanza le estas mandando a ese muchacho ahora si tu vives pensando de que el hijo de Elisper López con un hijo de Maralto te va a dar un cantante estás embarcado porque ahora porque yo tengo por ejemplo yo tengo una paloma no se que hija la barrendera no quiere decir que el hijo de esa paloma va a robarle un tanque de basura y que la va a coger todo un tanque de basura si tienden a salirte bueno cuando encuentran los productos tienes la posibilidad más fácil de buscarle tu sabes el bueno como es bueno pero no quiere decir que te vayan a hacer lo que tu quieras porque trabaja con lo que te gusta a ti me gustó lo que saque de aquí bueno vas a hacerlo esto lo vas a tratar de mejorar no salgas para la calle a buscar más si ya sacaste uno que sirvió oye que no critiquen lo que otros están haciendo porque ellos piensen que es lo que ellos están haciendo hay que madurar en la paloma exacto oye gadero es que es bueno no se busca es bueno yo no tengo que poner paloma para sacar uno bueno yo pongo paloma para poner a robar y de ahí entonces algún día si Dios quiere me sale no es bueno porque buenos son todos todos los que coja paloma y no se de coger son buenos pero esos extra clases que están soñando la gente aquí como únicos salen son 24 horas cogiendo sol y con las plumas quemadas y haciendo cosas y que fulano lo trató de coger no lo pudo coger y le llevó la paloma pero esas vivencias esos palomos que cogen fama se hacen sueltos nada más no en un cajón hijo de fulano y de mengano como tú te... o sea yo soy del pensamiento de que si tú tienes buenos reproductores vas a sacar buenos palomos pero cuando yo te digo buenos palomos estoy hablando de palomos normales normales ahora esos palomos normales para que sean los extra clases que sueña la gente tienes que ponerlos a traquear a traquear duro como los pone Mayito como los pone Joelito como los pone Pedro a que se revienten y esos reventados o sea ese método del reventado es lo que hacen esos palomos extra clases que la gente hace artimañas y cosas y ponen 10.000 lazos y no los pueden coger y esos son los palomos que pasan a ser leyendas ¿me entiendes? pero eso no sale de un día para otro y yo los pongo para que salgan a robar y para divertirme yo yo no los pongo buscando el extra clases no es nada eso nos da que tener en la mente dejarse de tanta ilusión y ponerse a palomeo porque a quien le guste el palomeo le da lo mismo poner a robar un sato que poner a robar un palomo de línea el lío es tener algo suelto más nada tío te voy a hacer una pregunta el el a veces por qué por qué a veces nos ofendemos y nos llamamos casqueros unos a nosotros porque pensamos que ya tenemos la línea que vamos tanto tiempo buscando por qué a veces se se por qué por qué no podemos admirar a otra persona por lo que está haciendo un ejemplo y no a lo que yo me refiero a veces sin querer terminamos discutiendo amigos de muchos años a veces por una paloma o o terminamos diciendo algo que no queremos porque que tú que tú le dices a esos muchachos nuevos que sin querer tú los ves que empiecen se están ofendiendo ahora mismo yo mismo es que uno por no sé a veces por juventud otras veces por acaloramiento otras veces por por estar en por diferencia de gusto y eso uno entra en debate pero es que los debates cuando hay amistad yo mismo yo y Pedro somos amigos y tenemos muchas cosas que no que no coinciden en lo mismo en el palomeo que en la reproducción que en cualquier cosa y sin embargo yo y Pedro nunca hemos tenido un sí o un no un sí o un no un sí o un no yo vengo aquí y si no me gusta un pichón le digo a Pedro eso no sirve y Pedro va a mi casa y veo una cosa que no le gusta y me dice eso no sirve de la línea que sea nosotros no aquí entre nosotros no hablamos de línea burro porque si no hace su trabajo ¿entiendes? y tengo otras amistades que he dado su casa y le he dicho este palomo está bueno este palomo está malo y no ha pasado nada el lío es que cuando la gente deje pensar de que porque tú tienes un palomo malo o estás o alguien te dice algo eso es un desprestigio entonces entonces los debates no van a ser tan ¿cómo se llama? ofensivos porque si yo te digo a ti Humero no sé te hablo algo de un familiar tuyo es cosa para ofenderte correcto pero si yo hablo de un palomo tuyo a no ser que sea de un modo tan desprestivo y ofensivo que ya llegue a ser algo personal como deciste delante de un millón de gente como pasó en las competencias ese palomo es no te voy a decir la palabra porque esto es un video que no no es necesidad ya es una cosa un poco fea pero si yo oigo a ti ahora tu y yo conversando personalmente te digo Humero tu palomo es de este tamaño así ¿tú me entiendes? no pasa nada y te digo coño no porque tú me dices eso pero ya y tú me explica por qué y todo que yo así una pregunta será porque cuando están escribiendo en internet no estamos viendo la cara la persona una de las cosas que estoy preparando un programa mira hay gente mira aquí normalmente los palomeros no somos gente muy estudiada porque normalmente nos jugamos en la escuela para palomear y cosas esas que reconozco que hay gente estudiada igual pero bueno a mayoría esto es como le decían no sé de trapo de trapo este es la sederería pobre tú me entiendes aquí normalmente la gente se mueve de clase media y de poco estudio y esa cosa y hay veces que no sabemos expresar escribiendo lo que a lo mejor en una conversación tú me entiendes en dos minutos yo tengo que ponerte un panfleto así para que tú me entiendas y no me vas a entender entonces el otro se molesta le escribió para atrás este entiende lo que el otro le escribió que tampoco sabe escribir lo que le quiso decir y ahí empezó la bronca al final nunca se han visto la cara a lo mejor el día que se den la mano son los mejores amigos o se conocían o se conocían o se conocían y eran amigos y después quieren matarse a piñazos porque por plumas exactamente y de verdad que no vale la pena no vale la pena entonces que tú me aconsejas a los muchachos que si van a decirle algo de algo que hagan un video así en persona y se lo digan hasta para que se vean las caras exacto si tú quieres responder una cosa que te entiendan bien y que no haya problemáticas primero si tienes el teléfono esa persona llámalo es lo más propio llámalo y díselo porque a lo mejor él se equivocó o tú no lo entendiste bien o cualquier cosa esa y nada que no se fajen tanto y que se fajen las palomas en el aire ¿tú sabes por qué traigo eso reducir? porque una de las cosas que yo tengo en mente es salir para afuera a que conozcan más este deporte y una cosa que sufro yo cada vez que tengo que oír una mala palabra o algo que entonces después me dicen coño FUMI que es el deporte que queremos crecer pero es que no es eso es que no nos dejamos ayudar nosotros mismos y yo solo no puedo porque no es solo FUMI aquí hay varias gente que quieren ayudarme y mucha gente que están haciendo como estoy aquí sentado ahora mismo estamos haciendo una pila de gente que siempre me llaman y no eso era todo voy a tumbar esto ya para que me traigan una fría solo no